El Cantador El Cantador El Cantador El Cantador ¡Suscríbete al canal! Suave, nuevos sueños y heridas Era del peor de mi amor, no salvo y malo lo serás Hoy no yo soy mi donero, mi lindo de corazón Mi maravita, mi gracia, ya me vivo más bien Mi maravita, mi maravita, mi gracia, ya me vivo más bien Mi buena vez Más yo olvidé que el poder de vos Más yo olvidé que el poder de mi amor, no salvo y malo lo serás Más yo olvidé que el poder de mi amor, no salvo y malo lo serás Más yo olvidé que el poder de mi amor